¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver cuándo los profesionales se mueven ricos, así que ¡vamos al lío! Empezamos con Smuja, ¡ojo! ¡Uuuuh! Ese salto no es nada, nada fácil. Fijaros el AD que lleva Smuja, ¿eh? No sabía que... que se movía así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, y en esta posición, evidentemente, supongo que... Ya habiendo trajurrido tanto de ronda, no se lo esperaban. Y Smuja logra el 8-6. Salomón rondón, ¿eh? O sea, que neat. ¿Qué haces con la corta? Entiendo, ahí lo tenemos. Dice cuidado, Ander. Logra el primer disparo, el segundo. Aprovechando el timing, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, Forrest. ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! ¡Buen Bunny! ¡Se descojó en vez de la partida! ¡Pero tuvo que ir ronda de ganar Forrest! ¡Espabila! Vamos a ver... ¡Ojito, el Rambus! No pasa nada. A ver, sorte. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Hacer eso bajo presión no es sencillo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, doble Rambus, ahí lo tenemos. Y ya está colado el pibe este, claro. Ok. ¡Magnoged! ¿Eso qué es? Anónimo Spirit. ¡Oh! ¡Hostias! ¡God! Es una de las series más bonitas y yo coincido, ¿eh? Con el narrador, con el caster. ¡Qué bueno, tío! Vale, Rambus, taser... ¡Qué cara de tonto se tiene que quedar, tío! ¡Uuuuh! Se puede surfear ahí. ¿Todo lo han parcheado o sigue? A ver... Ah, esto... No sé qué uso tendrá, ¿no? No sé qué uso tendrá. Pero clinarlo, ¿eh? Este hombre solo... Este hombre solo flota. Ok. Vale, toma la info. Está, por cierto, uniéndose la gente al servidor, ¿eh? Pero no es muy ya. No es nuke, ¿eh? Vale, mata al primero. Hay uno en silo. Lo ha visto. Se lo carga. Y va a hacer... La movimentas a... Ok. Se ha partido las piernas. Vamos a ver a qué se refiere. Ok. ¿Creéis que ha sido la parte de silo a la que se refiere en cuanto a movimiento? Es un ace, ¿no? Si lo consigue. Hostias, tú. Una cosa, Salomón Rondón, ¿eh? Salomón Rondón. En cuanto a movimiento, creo que los otros clips han sido bastante mejor. Pero Salomón Rondón, lo que has acabado de hacer. Vale, aprovechando la puerta. Muy bien, Stiko. Te echo de menos, Titán. ¿Se puede hacer eso? Wow, no tenía ni puta idea. Hostias, Stiwi. Bueno, el que mejor se va a hacer esto es Robse. A ver, dice que está gordito, Stiwi. Hace el surf. Y el de Main está muerto. Dice, lo siento mucho, lo siento mucho. No pasa nada, Stiwi ha salido bien. Vamos, Nessie. Hablando en movimiento, este pibe va levitando, ¿eh? Así es que hace Nessie. Vale, le tira a Molly, para que no lo pusen. Ojito. No se lo hace. Vuelve ir arriba. Hay el disparo de nuevo. Está fallado en el ruso, ¿eh? Toma. Pues ahí lo llevas. Altito a Alu. Vale. En un escenario. Mucho más mérito que los que hemos visto antes, Monesi. A ver. A ver qué hace. Ok. No para cuatro, cabrón. Qué mierda se hace, Monesi. Bueno, es Houdini. Es un mago. Así se guarda, ¿eh? Así se guarda porque le iban a cazar. Y encima hubiera perdido todo el dinero de la ronda, el bonus. Qué locura, tú. Ok. Bueno. Olof en el molo se siente como en casa, ¿no? Qué puta locura, tío. Los Olof y los molos. ¿Qué? Bajando sin hacer ruido. Bonito, ¿eh? Bueno, esto ya tiene bastante tiempo. Que te puedes autobustear a esta zona. No sé si está parcheado, diría que sí. Pero no has de otra conmigo. Para evitar morir. Hostias, este vídeo es top, ¿eh? ¡Venga, Sox! A ver qué hace Sox. El francés. La granada. Rambus. Está completamente colado. Y por timing. No se lleva a nadie. Ahí se lleva a Mercy. Vale. A ver qué hace Monesi. Tío. Es imposible. Este tío. O sea. Yo estoy holdeando a Monesi. Me pongo nervioso. ¿Qué cojones? Falle 20 veces. A ver. Voy a placer tranquilamente. Situación chunga, la verdad. Los otros ni se asoman. Ahí tiene a uno. Es que fijaros cómo espotea todo el mundo moviéndose, ¿eh? Cómo espotea todo el puto mundo moviéndose, tío. Qué puñetera locura. ¿Han dicho algo de SimSniper? ¿Ha entendido algo así? No, Monesi. Es que seguramente sea... Si no es mejor de los mejores del mundo moviéndose. Vale. Ahí la han bloqueado. Las cosas como son. Vale. El Rambus para ponerse ahí. El humo. Y ya uno. Y no será el único, ¿no? Entiendo. Eso es lo único. Ese Rambus os sale a vosotros clean, chavales. Buah. Eso es chunguísimo. Lo que acaba de hacer Translover es chunguísimo. El puto Pixel ese lo intenté yo 20.000 veces. ¡Fua! ¡Fua! Eso es loco, ¿eh? Ese es un muy loco, ¿eh? ¡Hostias! Cabrón, qué clean le ha quedado. Wicardia. ¿Y ahora qué? ¡Uh! Es verdad. Bueno, esta es la de Monesi que le dio todo el lío, tío. Le dio todo el lío, tío. Esta es de las mejores jugadas que se han visto en cuanto a Zeus te iría. Y encima fue justo cuando la bufaron, ¿eh? Este clip. Venga, lo... Venga, va, que cardia pabila. Top, 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 top. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, rebe de botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.